Somos un recuerdo, que sana un mundo distinto, que el amor creemos, que el amor vivimos. Llevamos este tesoro, en fracicas de barro, en sus mensajes del cielo. Llevamos este tesoro, en fracicas de barro, en sus mensajes del cielo. Llevamos este tesoro, en fracicas de barro, en sus mensajes del cielo. Llevamos este tesoro. Llevamos este tesoro. Llevamos este tesoro.